¿Qué es de la vida de Esteban Zabel Hitch? Se debutó oficialmente en la primera división con Racing en la 19ª jornada de torneo clausura 2012. En enero del 2015 fue seguido a Defensa y Justicia para buscar más continuidad en el equipo que dirigía Darío Franco. Ese mismo año sería convocado a la selección Montegrina y un año más tarde llegaría a la Almería de España, equipo que conducía a Pipo Corosito, siendo su primera experiencia en el exterior. Luego regresaría a Racing donde le comunicarían que no lo iban a tener en cuenta y es vendido al Levante en 750.000 dólares. Tendría un préstamo por el Albacete y el Almería lo vendería al Rayo Vallecano en 2019 en 300.000 euros. Luego de finalizar su contrato con el equipo frangirrojo quedaría libre del equipo y actualmente está buscando club siendo el Albacete el club más interesado en el exjugador de la academia con 32 años.